¡Buenos días tíos y tías! ¿Qué tal estáis? ¡Vamos con un nuevo vídeo! Esta vez jugaba el Super Mario 3D World, nos habíamos quedado en realidad en este nivel de aquí y te preguntaros por qué no he jugado el castillo castillo en un vídeo Pues porque es que me era imposible pasarme, me era imposible y llegó un momento en el que dije Dimito, no quiero más, no quiero más Al final dije, mira me pasa al mundo Bowser y ya está Lo tuve que grabar fuera de cámara porque en cámara era imposible, imposible, ya os lo digo yo Bueno, pues este es el primer nivel, este es Pasarelas Espinosas ¡Uy! ¡Menudo nombre! Muy bien ¡U! ¡Eh! ¡Ah! ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡Eh! ¡Ah, vale! Entonces aquí pasan... ¡Ah, vale! ¿Pero qué se llama Pasarelas Espinosas? ¡Vale! ¡Vale! ¡Y vale! ¡Perfecto! Esto está siendo... ...muy fácil Muy bien Ahora, aquí son monedas ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ajá! ¡Ah! Ahí está ¡Uf! ¡No! Vale, pasamos al checkpoint Muy bien Perfectly good Vale Increíble, magistral Sensacional Vale No hay tantas Uff More No hay otra Pero porque están aquí los Dry Bones molestándome No deberían estar aquí No deberían estar Y yo no debería de estar muerto Pero lo estoy ¿Por qué? Porque tengo una jeta increíble Vale A ver Ahí está Muy bien Ahora ¿Qué hay aquí? Una superestrella Sí Sí Hay una superestrella ¿Me puedo deshacer Dry Bones? Madre mía Mira ya Esto me da igual ¿Me paso estos dos Dry Bones? No No me los paso Vale 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 Uff Uff Vale Estrella verde No 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 Vale Perfecto Ya pasamos esta fase Grandes Este ya son Bueno 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 Por favor Perfecto Sensacional Magistral Victoria Nosotros pasamos este nivel Que Bueno Era un poco difícil Tirando a fácil En algo casi incomprensible Bueno Una sensación un poco extraña Vamos a jugar este nivel Una Estrafalaria y dulce maquinaria Vale Vale Por favor Saltad Ratas Eso es Guau No sabía que debajo Había esto Vale Te mato Hombre Un champiñón Ahí te quiero ver Madre mía Madre mía Madre mía Pero va a haber de estas plantas pirañas Por todo el nivel Perfecto Perfecto Un checkpoint Este nivel Se me está haciendo A mi Demasiado fácil No se por qué Pero He hablado demasiado Aquí Aquí Madre mía No se por qué Eso ya no lo podemos esquivar Ay Aquí No hay nada 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 Me la paso fácil Bueno No se yo Si tan fácil es esto Si me la paso fácil Uy Vale Es que Caigo siempre Ahí está Vale Vale Espero que no me alcance Ahora si Ahora si que si Por aquí Subo grande Y ya me puedo pasar Esta fase Que Mmm 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 Oh Uah Vosotros me explicáis Cómo he podido yo Un paquete Como yo Bueno Paquete Tampoco Alguien como yo Me he podido pasar Esa fase infernal Hoy es el día De las maniobras Me paso niveles Que se supone Que deberían ser Dificilísimos En un Ah el chocolate Esto está hecho De chocolate Me gusta mucho El chocolate No Pero a mi me gusta Cuando me pasa esto Muerte Justo En el final Madre mía Madre mía Muerte Justo En el final Muchas gracias Comentario del chocolate Me has ayudado muchísimo Con eso He podido Caer al vacío Perfectamente Muchas gracias Eso era lo único Que me faltaba Para pasarme Este maldito nivel A ver Aquí Aquí no creo Que se vuelva No creo que vuelva A suceder el milagro No No Era imposible Era obvio Pero aquí Tampoco iba a suceder Madre mía Madre mía No sé Pero Mira me voy a pasar Este nivel Y ya Voy a mandar Todo Esto Está siendo Infernal Bueno Mira Al menos Se ha matado Una planta Peña Por ahí Arruñar Malditas Plantas Gigantes Pero Pero Ah 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 Vale Ha Ha vuelto a suceder Milagro Increíble 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 No No Aquí no Madre mía Vale Ahí por favor Te la tienes que pasar Sí o sí Porque si no te mato Toys Si no te mato Ahí está Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha sido Dadle a like Y si os gustaría Que subiera Más series De videojuegos Suscribíos al canal Y adiós Y hasta el próximo Vídeo